Música Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Quintanar de la empresa Tubribalco somos distribuidores de Almic, es una marca alemana desde 1923 y nosotros venimos presentando la línea First Air, es una línea económica de compresores hecho en Alemania, este es un equipo que viene con variador de frecuencia su unidad de entrada del aire Música